Eso tiene un nombre para mezclarlo con el venezolano y que la refinería pueda aumentar otra vez el proceso de producción. En la combinación con los Estados Unidos, el presidente Maduro le dijo, yo voy a tener un millón de barriles este año, olvidemos que pueda, no pueda, no nos metamos en eso. Y además de eso, le puedo dar 500 mil a ustedes, a usted que llegue a 900 mil. En estos momentos, la producción del país de petróleo, moléstese quien se moleste. Porque esto es una cosa que los radicales no la aceptan, porque hay que invertir 100 mil millones de dólares en el país, porque si no, no se puede elevar 10 mil la producción petrolera. Ya Maduro invirtió en la refinería hace tiempo, para no especificar. Entonces, ellos pueden llegar fácil a 900 mil barriles diarios de petróleo, con estos buques iraníes que acaban de incorporar. Bueno, imagínate eso, ponle 800 mil nada más, a un precio que bajó el petróleo un poco, de 85, 90. Primero son 50 mil millones de dólares este año, que antes no lo tenía, 15 mil tuvo el año pasado. Ahora, siguiendo con tu tesis de acelerar algunos temas que son para el bien del venezolano, al fin y al cabo. Las zonas económicas especiales que se crearon. ¿Qué pasa, presidente? ¿Usted tiene? ¿Usted? Según mi formación, perdóname, yo no lo voy a atuviar a usted, pero usted como que se saltó a la asamblea una serie de leyes, la ley de inversiones extranjeras, la ley de hidrocarburos, la ley de reforma del trabajo. Ahí hay varias leyes medio retrasadas. Y usted viendo ese retraso creó las zonas económicas especiales. Y usted puede decidir en la guaira, bajo los aranceles, bajo los impuestos, quito el IVA, lo que sea. Además de eso, hago una inversión millonaria en el aeropuerto, que llegue la plataforma del aeropuerto hasta Maracaibo, desde Maiketía, lo que sea. Y se dispara la guaira. ¿Por qué no se toman de inmediato medidas con esa zona que el presidente acaba de crear? Volvemos a lo mismo, para no dejar trancado al público con la información. Hay un camino lento en la apertura y en el presidente. Hay quien dice que no puede, por la fuerza ideológica que tiene un grupo que lo sustenta. Pero probablemente él está sorteando entre los ideológicos y los pragmáticos. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, yo era el más. Todos los radicales. ¡Reformista! Y yo decía, gracias. Para mí era un honor que me diga la reformista. Porque todas estas posiciones extremas han demostrado en la historia que terminan siendo más anclas que botes fuera de borda. Terminan deteniendo el tiempo. Ahora, Venezuela tiene una enorme oportunidad en la geopolítica. Tú te pones a ver toda esta inestabilidad. Ahora, un gobierno que logre afianzarse, salirse del conflicto, resolver los problemas importantes que tiene la población, que no son complejos, porque aquí hay una estructura física de agua, gas, luz, etcétera, petrolera, que lo que necesita es inversión, porque ya existe, lo que tiene que ser es modernizada. Pero un gobierno que tenga visión trascendente, toma las medidas. Luego, si Maduro no las toma, el país va a adquirir poco a poco conciencia, porque los emprendedores, todo esto que ha ocurrido, bueno, esa es la decisión del venezolano, esa es de ir para adelante. La gente no le importa el gobierno, a mí no me van a fregar, yo voy para adelante. Entonces, bueno, Maduro ha perdido cuatro millones de votos. La última elección la ganó la oposición, la del 21 de noviembre. Solo que los que fueron a dividir e hicieron que Leidy perdiera, que perdiera a Henry Falcón, tuvieron su objetivo de ayudar a Maduro. Pero hay un momento en que el país va a encontrar un liderazgo sensato, racional, moderno, y fuera de esos radicalismos, esas trabas que son atrasadas frente a la digitalización y a la modernización del mundo. Esa ancla ideológica. ¿Cómo va esto el futuro? Pero fíjate, el segundo semestre va a ser mejor que el primero. Mejor ligeramente, no vayamos a las cifras, con 50 mil millones de dólares el país mejor un poquito. Pero además de eso, por las medidas tomadas del precio del petróleo, la apertura de Venezuela y la inflación, que no hablamos, porque se dispara un poco el dólar y lo ajustaron como tal. Pero fíjate, Maduro está en el mejor momento geográficamente, porque tiene Bogotá, tiene Colombia ahora, tiene la apertura de la frontera, que no empieza el 27 como se ha regado por ahí. Mi información es, se la doy a todos, que Maduro está retardando el proceso, porque está esperando las decisiones sobre manómetros allá, y sobre la fuerza que tienen los radicales posesionados en Bogotá de una serie de privilegios, para no a lo armar. Entonces, pero se abre simbólicamente. Ah, ok. Eso que tiraste una bomba. Y lo digo, sí, lo digo Bernal. Vamos a pasar una cosa simbólica, porque falta el ajuste aduanero o de aranceles y falta terminar de definir si es la huella lo que va a poner el venezolano y el colombiano en el tránsito. Todavía no está definido a pocos días de la apertura. Pero fíjate, tienes a Colombia, con eso, con eso, además de que puede producir 3 mil millones de dólares o más, ¿no? Pues 3 mil fue hace 7 años, prácticamente, así que puede producir más el intercambio. Pero aparte de eso, tienes Colombia y tienes Brasil, que es el eje, fíjate, una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos que yo sentí en Washington, era que habían perdido a Colombia, porque el eje que montó Trump de cercar a Maduro con Colombia y con Brasil estaba apretado, o sea, estaba ahí a niveles de inteligencia, a niveles de guerra de palabras, de discurso, lo que tú quieras. Y en la práctica también, la inteligencia colombiana militar era la más importante que tiene Estados Unidos sobre los militares venezolanos. Yo voy allá, doy información, no opino, traje eso de allá porque me lo dijeron y hay información. Entonces, Brasil y Colombia. Vienes a Brasil y Colombia, vale. Tienes la posibilidad de entrar al Pacto Andino. Tienes a los Estados Unidos abriéndote. Entonces, la política a mí me dijo un asesor del presidente Biden allá, Tomás. El presidente Biden va en contra del Departamento de Estado, en contra de los republicanos y en contra de sus propios demócratas. Venezuela es la niña de sus ojos, igual que Cuba fue para Obama la niña de sus ojos. Va a abrir el proceso con Venezuela y va a continuar abierto y no va a retroceder porque quiere que haya más libertad de política económica. Y como Trump fracasó con las amenazas y con las invasiones posibles y con una cantidad de cosas, Biden considera que abriendo el proceso con Maduro, abriendo a Maduro, óyeme, que lo hay que preguntar tú una vez, ¿tú crees que...? Ayuda a se, Buen día, la mar. Bueno, bien todo eso es lo que sana Joining me ha puesto. ¿cómo lo hace para hacer becomes goingado?